Así es, muy buenas noches y muchísimas gracias. En las últimas semanas se han disparado las emergencias en la ciudad de Nueva York debido a la hospitalización de menores de edad que han consumido marihuana en sus distintas presentaciones. Según informe médicos, policiales y también los padres están hablando de esta crisis entre menores que ha aumentado a raíz de la legalización de la marihuana en el año 2021. Sin embargo, su consumo no es nuevo ya que desde el año 2014 este se viene realizando. Hay que señalar que según los informes de la policía más de 1.300 centros de expendio de marihuana sin licencia están vendiéndoles a los menores lo que ha provocado una gran crisis aquí en la ciudad de Nueva York. Nosotros en la comunidad médica, en la comunidad de salud mental vemos diario a diario cómo esos jóvenes se presentan con todos esos episodios que acabo de describir anteriormente y sobre todo con una dependencia en donde tienen que pasar una gran cantidad de tiempo consumiendo marihuana. Esto es un grave problema que yo creo que va a obligar a retomar la prohibición de la ley porque ahora es más grande, más fuerte y más mortal. ¿Qué está pasando? Esos muchachos están usando esa droga combinada con fentanilo. Según los especialistas señalan que este consumo de marihuana recreativa continúa provocando trastornos en la salud mental como es la depresión y la ansiedad social. Estoy transmitiendo directamente desde Nueva York. Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.